Hola a todos, estoy de vuelta esta semana con este unboxing del que a mi parecer es el mejor juego de este año el Zelda Skyward Sword y bueno, vamos a ver que nos trae esta edición limitada que incluye tanto el mando dorado, el Wiimote dorado con Wiimote de Onplugged por supuesto y el CD del concierto que hicieron hace poco en Reino Unido por el aniversario de Zelda también decir que ha sido todo un detalle que incluyeran también la típica cubierta de silicona para que podamos sujetar mejor el mando y eso y bueno, vamos a ver todo lo que nos ofrece esta edición así es como veríamos la caja por dentro, aquí tenemos las pilas para el mando y vamos a ver la carátula del juego aquí tendríamos Zelda con el logo del 25 aniversario Skyward Sword y bueno, las típicas letras de no se vende por separado aquí tendríamos todo, la carátula y demás el CD, muy bonito, el artwork que le han puesto aquí los típicos puntos del club de Nintendo que llegan en todos los juegos y bueno, propaganda sobre la Wii, instrucciones de uso y bueno, aquí más juegos para la Wii vamos a ver, aquí aparte, en la parte de atrás tendríamos este pequeño, no sé si llamarlo artbook o yo que sé, información sobre el juego si os fijáis aquí tenemos como un recorrido por toda la saga con los links de cada juego, aquí vemos Ocarina of Time los de DS, A Link to the Past y bueno, un poco todo sobre el universo Zelda y bueno, aquí tendríamos, ah no, perdón esto es por al parecer una guía de las canciones que han ido poniendo de los, del OST de Zelda que han ido poniendo en el concierto aquí tenemos comentarios de de Koji Kondo y del creador de Zelda, lo veríamos por aquí atrás de Miyamoto y bueno, aquí puesto en varios idiomas y aquí tenemos a todo el equipo de Zelda formando el mítico Triforce y bueno, muy chulo la verdad para recordar y aquí tendríamos a ver si puedo sacarlo el manual de instrucciones del Zelda Skywars World también en varios idiomas y eso nos explica como como usarlo es como usar el mando y demás bueno, como todo y aquí ya tendríamos la banda sonora aquí también con los links desde, de todas las épocas y bueno, aquí tendríamos el CD de la banda sonora también todo en dorado a ver si lo puedo sacar es muy, muy chulo con el logo del 25 aniversario y en dorado la verdad es que se han currado bastante esta edición y bueno y ahora vamos a ver el plato fuerte de la edición que es ese mando dorado vamos a sacarlo aquí lo tendríamos muy bien envuelto en este plastiquito y nada y este sería el mando como veis con la funda de silicona ya nos lo dan puesto todo en dorado el símbolo de Zelda aquí que te dice que incluye el Wii Motion Plus para que sea mucho más preciso y el gatillo aquí en blanco bueno, lo podrían haber puesto también en dorado pero bueno tampoco me importa mucho y bueno esta sería la edición especial del Zelda Skyward World espero que les haya gustado y que sigan suscribiéndose y poniéndome comentarios en los vídeos muchas gracias por todo y adiós